Ahora un paso, cosa buena abre me paso, que yo vengo preparado y a todo el que necesite hoy yo le vengo a ayudar Ahora un paso, cosa buena abre me paso, que yo vengo bien caliente con Santa Bárbara a mi lado, con su coste y con su espada recibiendo de todo mal Abraham Pato, cosa buena abre me paso, miren lo que yo les traigo yo traigo hierbabuena, esta amistad, yo tengo la mejorana traigo a más, saco a más y rompes a la mujer cosa buena yo vengo arroñando, abre me paso mamá Abraham Pato, Abraham Pato yo vengo de monte adentro y a mi presento mi caso Abraham Pato, Abraham Pato Abios dile, abios dile, abios dile, abre me paso tú Abraham Pato, Abraham Pato Ahora que vengo arroñando, ahora que yo vengo arroñando Abraham Pato, Abraham Pato Abraham Pato, Abraham Pato Abraham Pato, Abraham Pato Abraham Pato, Abraham Pato, Abraham Pato En el niño bonito del piano ¡Un aplauso! 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 ¡Un aplauso!